Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Capital Noticias. Y comenzamos. 30 bomberos de cuatro estaciones de la ciudad controlaron un incendio en una fábrica de jacuzzis, precisamente en Barrios Unidos. El incidente dejó cuatro lesionados por inhalación de humo. Así quedó este establecimiento comercial después de un incendio ocurrido en la tarde de este martes. Yo estaba trabajando adentro cuando me escuché los gritos. Salimos y ya había la gente aquí, se estaba apagando. Salió un calón prendido ahí y entramos y no se veía nada de humo. Le apagamos como unos 10 incendios, pero no pudimos apagar el incendio. Dicen que fue una chispa que estaban como soldando o algo así. Y una chispa activó un recipiente de químicos que había ahí. Salió la vecina, la que trabaja ahí con ellos, y dijo fuego, fuego. Lo que hice fue sacar mi instintor y ayudar a lo que se estaba quemando. Pero ya el fuego se había expandido tremendamente y fue algo espantoso. Según las autoridades, un cortocircuito y los componentes con los que trabajan en este lugar habrían sido la causa del incidente. A las 4 y 22 de la tarde, entró la llamada al 123 donde había una emergencia. Reportaron que se presentaba un incendio en la carrera 50 con calle 71, los cuales se activaron cuatro estaciones. La estación central Chapinero, Puente Aranda y Ferias, en el cual llegaron con seis vehículos y 30 unidades en total. Igualmente apoyaron unas patrullas, ambulancias de la Secretaría de Salud, entre otros. De acuerdo con el teniente Omar Castañeda, los uniformados lograron controlar la conflagración en 20 minutos y evitaron que las llamas se extendieran al segundo y tercer piso en donde había grandes cantidades de madera. Es un accidente, tanto es así que el señor no tiene seguro, entonces pues el único afectado es directamente él. Por lo tanto, no hay repercusión de tertero. Se ha hecho el análisis de las viviendas adyacentes y no se ha visto que hubiera afectación ninguna en la parte tampoco estructural. En el hecho hubo cuatro lesionados por inhalación de humo que no fueron trasladados a centros asistenciales. El canciller de...